Hace aproximadamente un mes atrás se hace presente en la comisaría seccional segunda ubicada en el norte de nuestra ciudad capital, una docente que refiere trabajar en la escuela Lucio Lucero y que ya había tomado conocimiento a través de las publicaciones que se hacen en una red social como es el Facebook del ofrecimiento de títulos que serían, digamos, analíticos secundarios y que obviamente a prima facie serían apócrifos porque no es la forma correcta de obviamente obtenerlo. No obstante ello, la preocupación de la mujer la trasladó y la materializó a través de una denuncia en la comisaría seccional segunda. A partir de allí el personal del departamento de informaciones también toma conocimiento de esta circunstancia. Se lleva a cabo una investigación que en el día de ayer arrojó como resultado, como parte de esta investigación la aprehensión de este menor previo a contactarse el personal del departamento de informaciones como un supuesto cliente y manifestar su deseo de recibir una copia de dicho certificado.